Es una hora como gremio industrial venir a compartir este anuncio que hace mi gobierno, porque yo soy peronista, de hacer el Compre Nacional. El que les habla transitó mucho, el Ministerio de Industria, los ex-Ministerios de Industria, pidiendo el Compre Nacional y lo pudimos lograr, y con este gobierno lo pudimos lograr. Así que yo voy a compartir, Alberto, lo que estás haciendo vos. También quiero dejar un mensaje, que tus palabras de anoche a mí me llegaron mucho. Nosotros demostramos que más allá de una lección de primer término, hoy estamos trabajando y estamos pensando para que el país vaya para adelante, para que vaya cada vez más puesto trabajo. Yo creo que tenemos que poner el eje todos juntos, gobierno, trabajadores, empresarios, políticos, que se sale con producción y trabajo. Y lo que estamos haciendo hoy es crear producción y trabajo. Así que yo creo que este es el mensaje que tenemos que dar para aquí en adelante. No dejemos que nos lleven a la cancha que quieren los rivales, sino vamos a la cancha que queremos nosotros. Y la cancha que nosotros sabemos manejar es esto, Alberto, producción y trabajo. Estamos juntos el Estado, los empresarios y los trabajadores, codo a codo, para que esto vaya a caer mejor. Yo lo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir. Este último año en los gremios industriales crecimos 80.000 puestos de trabajo. La Wonsola creció 20.000. Con Trota pusimos en funcionamiento las Novo y hay 4.000 puestos de trabajo. Trota creo que te va a invitar a vos también, vamos a poner la nueva licitación y vamos a crear ahí dentro de la rama metalúrgica y la electromecánica 4.000 puestos de trabajo más. Bueno, eso es lo que tenemos nosotros que mostrar, tenemos que tener nosotros la pelota nuestra, en este momento, perdón que le hable allí en forma futbolera, pero la pelota nuestra y el partido tenemos que jugar nosotros. Así que adelante, Alberto. Creo que hoy este anuncio que estamos haciendo, presidente, es el anuncio que la pelota ya la pusimos en movimiento. Vamos a jugar el partido que lo tenemos que ganar. Gracias.